A solas, y contemplando tu retrato, Viene a mi mente, mil detalles, del amor, de los soños, mi alma, Que por las noches, en tu almohada, que en cada día, del destino, De tu piel, de tu piel. Y te amo, te amo, aunque presente en este tu cuerpo, te siento bien. Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Si te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia. Gracias. Gracias.